You in the middle i Lepo i Oooooow Dale Trigueres Nigueres Dale Trigueres Dale Trigueres Dale Trigueres Yo-yo-yo-yo Mundialmente reconocido, sentimiento auriazul, soy el grito de batalla Azul y oro de la cuna, tigre de corazón, aquí presente en la tribuna, no soy ya de sillón El rugir del volcán, no hay con qué se compara, mi padre lo trajo, mi abuelo y a mí me trajo Mi padre siempre a tu lado, pase lo que pase, porque un tigre nace, un tigre no se hace La mano arriba, todos los barrios, en todos lados, la mano arriba, todos los barrios Y el que no salte ya sabe lo que es ¡Oh, dale tigre de, tigre de, dale 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 tigre de Con la cara pintada, gritando a todo pulmón, ustedes pongan la garra, nosotros el color Con los pies en la tierra y la miren el éxito Tires de la U, tires de México, suenan los bombos, suenan las trompetas Beso mi escudo, sudando la camiseta, suenan los bombos, suenan las trompetas Esta es tu gente y todo el mundo la respeta La mano arriba, todos los barrios, en todos lados, la mano arriba, todos los barrios Y el que no salte ya sabe lo que es ¡Oh, dale tigre de, tigre de, dale 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 tig El volcán de esta que arde y la tribuna General, la 6a Y a las 100 de puto comenzó el carnaval El volcán de esta que arde y la tribuna La única, San Nicolás Y esta banda está re loca y no para tal estar Oh, dale, tigueres Tigueres, dale, tigueres Dale, tigueres, dale, tigueres, dale, tigueres Oh, dale, tigueres Tigueres, dale, tigueres ¡Dale, tiguerés! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vivente Lee! ¡Vivente Lee! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Ya ganó Damián, levanta a servicio... ¡Gol! 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 Aprovechando el error, no sé si llamarle error, no lo sé, pero en la carrera le gana a Cota. Tiempo, apareció el hombre gol de la Liguilla, la vemos, la vemos, la vemos, la vemos, 2-2 marcador. Nada sencillo, golpear el balón de la distancia con el amo lo que se encontraba en la posición porque golpea cayéndose el balón, es muy difícil para Guiñá, Cota se la rifa, Cota toma una... ¡Aplausos! ¡Claire a la Liguilla, Cota! ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!